Siguiente asociación, intervenir, asociación independiente de la Guardia Civil, señor Mendy. Hola, buenos días. Soy Salcos Antonio Mendes, todo el mundo me conoce por Mendy, pero prefiero que me llame, me trateen por Mendy, soy el presidente de Asil Profesional. En un principio, vamos, os quiero agradecer que nos hayas convocado, no a mí, sino a todo el mundo y demás. En un principio no iba a decir nada para agilizar el tema, porque creo yo que, lejos de la negatividad, yo creo que todo lo que se ha planteado desde un principio aquí es positivo. Estoy, a mí no, el órgano superior de mi asociación es la Asamblea Nacional, que no puedo convocar una asamblea para defender los derechos de los Guardias Civiles. Aquí se ha planteado algo que es para promover la instalación salarial, que es realmente un derecho fundamental para los Guardias Civiles y para los policías nacionales. Con lo cual, estoy en situación de decir que aceptamos, desde Asil Profesional, aceptamos cada uno de los puntos que has propuesto y que vamos a apoyar todos y cada uno de esos puntos y demás. Por lo demás, poco más tengo que decir. Te vuelvo a agradecer. Gracias a ellos. Gracias. 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 Gracias.